En el campus principal de la Alma Mater se desarrolló un productivo encuentro entre la Universidad del Magdalena, la Cámara de Comercio de Santa Marta, INVETS IN Santa Marta, Camacol Magdalena y Santa Marta Vital, con el propósito de continuar generando proyectos de forma mancomunada en pro del territorio. Realmente es una reunión muy positiva porque se vuelven a sumar esfuerzos, a buscar puntos de encuentro para la ciudad, para toda la región y se logran importantes acuerdos para reactivar lo que se denominó la Alianza por una Santa Marta más transparente y participativa y también, digamos, importantes proyectos en conjunto. Se busca seguir articulando acciones, capacidades, conocimientos y esfuerzos financieros, administrativos y técnicos entre estas entidades locales y regionales para afianzar trabajos conjuntos y generar más proyectos estratégicos que aporten a la transformación social, económica y cultural de las comunidades. Con la Universidad del Magdalena venimos trabajando en diversos temas durante los últimos dos años de manera importante. prácticamente empezamos nuestra relación con la actualización de la agenda de competitividad e innovación en donde tuvimos conocimiento real de lo que el departamento necesita. Se trataron temas de ciudad, estamos pensando hacer un observatorio de pensamiento en el cual se miden cada uno de estos temas prioritarios de ciudad. La universidad tiene un equipo interdisciplinario, conocen de muchísimas áreas, tiene profesionales en muchos aspectos y el apoyo técnico que puede dar la universidad es súper importante. Fruto de esta alianza interinstitucional se proyectan diversas iniciativas próximas como un observatorio de pensamiento regional, un observatorio de desarrollo urbano que son relevantes para el territorio, buscando tener información de calidad documentada que permita mejorar la generación de políticas públicas importantes que el departamento pueda apropiar.